Chavales Que mañana Nos coronamos Mañana nos vamos A chamones Que pasajos y bienvenidos A mi canal de Youtube Lunes, hoy y amigos Día antes de Donde esta, donde esta Antes de irnos A este sitio Concretamente Aquí, aquí, aquí A este lugar Mágico por delante, tenemos una Semana aquí Que tiene y que Seguramente va a molar Que flipas, una semana Por delante de Trey, running a saco Como os digo chavales Hoy es lunes Y ostras tío Súper apurado con todo Vale, estos días atrás currando a saco Con todos los planes de entrenamiento que tengo Que mandar O que ya he mandado a todos los atletas Que estoy llevando, vale Para que, aunque yo esté en chamones Para que todos tengan su plan de entrenamiento Y aunque por supuesto también Voy a estar con el iphone, wifi, 20 Coger internet por donde sea Y por varios sitios Con lo cual que siempre voy a estar disponible Pero quería irme para chamones Ya con todo bien, bien, bien Atado, vale Y en el día de hoy todavía tengo que hacer Toda la maleta para llevar a chamones Que eso va a ser tremendo tío Porque por un lado tengo que Asegurarme de llevar todo Lo de grabación, vale El tema de portátil, el tema de baterías Tema de tarjetas de memoria, cámaras, etc. Llevarlo absolutamente todo Luego llevar ropa para entrenar Porque tengo que entrenar por ahí a fuego Que tenemos el Riaño Trail Run Ropa para estar por chamones también, vale Pues para dar una vueltita por ahí Y ropa también pues para seguir la carrera Porque no sé muy bien como lo voy a hacer Quiero llevarme puestas cuando siga la carrera Cuando siga el UTMB Quiero llevarme puestas la Salomon Pues si acaso he hecho correr detrás de algún corredor Alguna cosa así grabando Alguna historia de estas, vale Con lo cual, tapa a Salomon Y luego, pues claro Dependiendo del tiempo que tengamos Pues yo que sé Pues a lo mejor voy con los pantalonitos de Salomon Así solos o tal O si me tengo que llevar un pantalon largo Bueno, a ver como lo organizo todo Y ya amigos Día antes de irnos a Salomonis Y coger el vuelo Que va a ser Gijón O Gijón, no Asturias Asturias Madrid Madrid Ginebra Luego Ginebra coche Para el UTMB Música 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 Y esto solo Para correr Ahora queda el resto Música 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 Y ahora nos vamos De camino al Mercadona Últimas compras Para el viaje de mañana Pillaré rollito ¿Qué pasa yo? Sí, sí, se la quiere estampar. Kira, enseña a quién manda aquí. Para pillar rollito pan de avena, para hacerme algún sandwich, alguna cosita así. Y poco más, porque tampoco dentro de la maleta, entre todo el material que voy a llevar. Que ya veréis como tengo la maleta luego, ¿vale? Hostia, es imposible que me entre algo más de comida. Pero bueno, vamos hasta allí. Cuatro cositas, igual un poco de jamón. Un poco de jamón serrano, así tal. Que así me lo llevo en paquete. Me lo meto en la mochila, cuando esté siguiendo el luz que me ve. Y así por lo menos tengo algo de zampar. No me parece que esté en casa Dios y no pueda comer. Y alguna galleta igual meto también, ¿oíste? Al final me compro también un gazpachuelo. Que soy yo muy de gazpachuelos esto. Que me gustan estos. ¿Dónde estará mi piscina? Oh, que piscina. Lija, lija, lija. Que si no ver quién duerme hoy, macho. Bueno, entrenando un poquito. Nada, me saldrán unos 11 kilómetros por aquí. Por el naranco, ¿vale? Y que me saldrán con 500, una cosa así positivos, ¿vale? Sobre todo, el entrenamiento de hoy es un rodaje ritmo medio. Nada, sin ninguna complicación. Y sobre todo pues porque mañana va a ser difícil que pueda entrenar, ¿vale? Llegaré a Chamonix sobre las 7 de la tarde. Entre que si damos una vuelta por ahí y luego ir al hotel, no sé qué. Seguramente que nos darán pues fácil las 10. O más tarde acomodarse un poco con el hotel. Y seguramente pues que no vaya a poder salir a entrenar mañana. En el día de hoy estoy terriblemente tieso. Porque ayer metí sesión de fuerza de todo el cuerpo. Y además sesión de fuerza con el Compex. Cada vez que meto Compex, es un trabajo impresionante, macho. Me deja KO, me deja las patucas como tablas. Pero eso sí, luego me da una fuerza, tío. Que así es que andamos subiendo por ahí con una potencia. Y como locos. Eso de cara a Riaño Trail con las paredes, con las canales y con los desniveles que vamos a tener. ¡Buah! Viene de lujo, tío, viene de lujo. Quiero meter durante los próximos días pues bastantes sesiones con el Compex. Sobre todo para eso, para ir de cara a Riaño. Y no quedarme sin piernas. Sigo dando un poco de lija. Y me cago en la mar, que mañana vamos a estar en Chamonix. Bueno, chavales, maleta más o menos ya hecha. Aquí la tenéis. Ahora la historia va a ser poder cerrarla y luego aparte vamos a pesarla, ¿vale? Porque voy a viajar con Iberia y creo que son 22 kilos máximo, ¿vale? Primero a cerrarla, ¿viste? A full, tío. Es que va a fuego, ¿eh? Mira, a reventar, macho. Es una cosa difícil, ¿eh? ¡Paula! ¿Me ayudas? Tengo que cerrar esto. Bueno. ¡Para, oh! ¿Qué es eso? No sé, las puedo afeitar o algo. Pero tú vas a apretar, Chorba. Y tú vas a ganar. No, eres sobrante. Hay como una pesta de sobrante aquí ahora. Pero la tío apretando y apretando. Y... Pero bueno. Espera, que viene que iba a cerrarla. Espera. Mira que como huele sobrante, Chorba. Como huele sobrante. Dice que estabas usando aire. Claro, aire, sí. Digo, hay que sacarle el aire. Está tirando pedos la maleta, no te jodes. Hay que sacarle el aire a esta maleta. Diecisiete y medio. Y todo esto que veis aquí es todo lo que me llevo de grabación, ¿vale? Que me llevo la GoPro con las baterías y demás. Luego me voy de baterías externas también. Porque como voy a estar bastante tiempo fuera del hotel siguiendo automovil para no quedarme sin batería en el teléfono móvil y demás. Para así poder seguir compartiendo cosas en Instagram, en las historias y demás. Seguirme en Instagram, ¿vale? Ya que en directo será la red social que quizás más se mueva, ¿vale? Luego intentaré subir vídeo diario o al menos... Al menos uno. Quiero subir más de uno al día de vídeos a mi canal de YouTube. Eso ya va a depender de los wifi, ¿vale? Pero directos, cosas muy directas, historias o fotos por Instagram, ¿vale? Luego, más micrófonos aparte del que llevo puesto. El iPad, el portátil para editarlo todo. Y entonces, esto que está aquí en la mesa, pues... Eso me lo voy a llevar en esta mochila. Que esta mochila, bueno, pues va a viajar conmigo en el avión, ¿vale? Para que así pueda ir editando ya también los vídeos que vaya haciendo rollito video blog. Que por cierto, quizás la próxima semana voy a recibir una mochila, ya que estoy en busca de la mochila perfecta, ¿vale? Para este tipo de ocasiones. Es decir, para llevar portátil, para llevar la cámara y demás para cuando voy a carreras, a ultras, a cosas de estas. Que llevo la mochila con toda la tecnología en el avión conmigo, ¿vale? Y la semana que viene es posible que reciba una muy, muy, muy top. Que os la enseñaré aquí en el canal. Oye, voy a posar por aquí la cámara, ¿vale? Para que simplemente deciros que mañana nos vamos a Chamonix. El día de hoy ya no da para más, es súper tarde. Y como veis, todavía tengo mucho lío. Y mira, tengo los papos rojos y colorados, macho. Porque es que no he parado en todo el día de hoy. Nervios, ganas, pero el vídeo de mañana estaremos en Chamonix, tío. Disfrutando, ¿eh? Y os voy contando un poco todo, pues la agenda y demás. Eso os lo voy contando en el próximo vídeo, ¿vale? La agenda de eventos y demás, que ya me estaban llegando invitaciones, del Ultra 3 World Tour, no sé qué. Bueno, un montón de historias que os lo cuento en próximos vídeos. Mañana nos vamos a Chamonix, avión, Ginebra y después al UTMB, ¿vale? Me quedo aquí terminando con todo esto, editando este vídeo. Que antes de irme a dormir tengo que editar este vídeo. Y encima me tengo que levantar sobre las 5 y media de la mañana. Ya no os cuento más, que Javierín está un poco petao. Eso sí, nervios a fuego. Nos vemos en el próximo vídeo, trail running a saco. Un abrazo, adiós amigos, nos vamos a Chamonix. Chao.